Con todos vosotros, Carmen Seco, presidenta de la Junta Municipal del Distrito de la Arácaro de Versalles y Parque Miraflores. ¡Un aplauso para ella! Buenos días a todos y a todas. Enhorabuena y muchísimas gracias por vuestra solidaridad. Iros acercando para acá a todos y todas. ¿Os lo habéis pasado bien este ratito? Lamento la tardanza, pero es que estábamos en otra historia. Pero también era de nuestro barrio y de chicos y chicas de vuestro barrio que están haciendo un intercambio. Quiero felicitar y dar la enhorabuena a todas las personas que han hecho posible que hoy podamos por fin llegar al cierre de toda la campaña solidaria dirigida a Payasos sin Fronteras. Creo que Jesús ya ha podido dirigirse a vosotros, pero quería que os acercarais un poquito más porque hay alguien que se va a dirigir a vosotros y a felicitaros. Y es el alcalde de nuestra ciudad, Javier Ayala. ¿Le conocéis? Pues aquí os lo presento, Javier. Sí, buenos días. Yo solamente quería deciros un par de cosas. Agradecer la solidaridad. Ahora, sabéis que la intención de esta carrera era echar una mano a una ONG que se lo merece por el gran trabajo que hace. Hoy tenemos a Jesús como representante que es a Payasos sin Fronteras, que lo que hacen es llevar la sonrisa a aquellos sitios donde hay chicos y chicas que no lo están pasando demasiado bien. Y al final también merecen una sonrisa provocada por ellos, por los payasos, por los artistas, que en definitiva es de lo que se ocupan. Han sido más, cerca de 2.000 euros los que hemos aportado a través de la actividad del Tú sí que bailas y la carrera de hoy. Así que yo creo que lo importante es que hagamos el reconocimiento a los institutos que habéis participado, a los coles, que en definitiva sois los importantes y los protagonistas de hoy. Así que nada más y un fuerte abrazo para Jesús y su ONG, Payasos sin Fronteras. Bueno, para comenzar, antes de entregar los diplomas a los ganadores, vamos a llamar por favor a los representantes del Instituto Barrio Loranca. José Luis, por favor, puede venir. Un aplauso fuerte para él. También nos gustaría llamar a los representantes del Instituto Carpe Diem. Les hacemos una entrega. Y como no, me gustaría llamar a Víctor, por favor, puede subir. Y a Laura, por favor, Laura. Ellos son los representantes de la asociación de estudiantes y es Barrio Loranca Carpe Diem, están subiendo. Aquí tenemos al presidente y a Laura, que la acompaña. Bueno, vamos a comenzar a entregar. Presidenta, alcalde, este año hemos batido un récord, siete minutos en dar una vuelta al lago y regresar aquí. Yo tardaría dos días. Y con víveres. Pero para el segundo premio en categoría masculina, nos gustaría llamar a David Toribio, por favor. Jesús. Jesús. Vente para acá. Para que se lo puedas entregar. ¡Buen aplauso para él! Segundo premio en categoría femenina para Sandra Pereira. ¡Buen aplauso para ella! Y Barrauda que vuelve, vamos, como el viento por el lago de Loranca. Los patos le volaban las plumas. ¡Buen aplauso para ella! Primer premio en categoría femenina para Aroa Manzanos. ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡La más rápida! Bueno. Y como último, por favor, Víctor, Laura, podéis venir aquí. Nos gustaría hacer entrega de un cheque simbólico, ¿vale? De esta actividad a Jesús por el valor de 400 euros que es la actividad que tenemos hoy en día. Un aplauso, de verdad. Todo esto es por vosotros. Muchísimas gracias, de verdad. La solidaridad consigue sonrisas. No aquí, sino más lejos también. De verdad, muchísimas gracias. Una foto. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a colocar bien! 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 ¡Vamos a colocar bien!